¡Vamos a comer camarones! ¡Felanio! ¡Y Noah! ¡Ajá! ¡Es con duro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Felanio! 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 Arriba a pecho voy Tú sabes que sí Dios Tú 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 Voy a dar, que te voy a llevar a cenar Todo lo que tú quieres te lo voy a dar a llevar, a gozar Todo lo que tú quieres te lo vais a comprar Y te pide un bolpito y de un pescaízo Camaroncito Y te pide un bolpito y de un pescaízo Camaroncito Porque tú cuando come a camarón Me gusta que dejar el polomonio Si, yo cuando come a camarón Me gusta que dejar el polomonio Y la gente que le gusta comer camarones ¡Que me hagan una bucha! Tú la dices, tú la dices, tú sabes que es simbio Y como dices, oye, ¿cómo va? Que tú cuando te comes camarones te gusta que le sale por los moños Que tú cuando te comes camarones te gusta que le sale por los moños Que yo me hagan camarones te gusta que le sale por los moños Ahí viene el petobo, ahí viene Ay, ahí viene pirula, ahí viene pirula Ahí viene pirula, ahí viene pirula Y el que se siente orgulloso de ser dominicano El que se siente orgulloso de ser latino ¡Que me tira un grito! Eso, tú sabes que es simbio Tú la dices Irmir los hadas de monstruo a monstruo Si tú la dices, tú sabes que es simbio Con mucho cariño para la familia Madera Miguel Ortega Te con tu amor, pero Miguel Que tú cuando tú mi camarón te gusta que te jales por los moños Que tú cuando tú mi camarón te gusta que te jales por los moños Que yo me tira un grito Que yo me tira un grito ¿Es que tú cuando comes camarón te gusta que te jale el polomón? ¿Es que tú cuando comes camarón te gusta que te jale el polomón? Ok, ok, están seteados, pero antes de continuar Quiero hacer una pregunta muy seria Hay mujeres señoritas aquí esta noche, mujeres señoritas No, pero ¿es de verdad o es de mentira? Las que son señoritas, las quiero ver Con la mano arriba, la señorita La señorita, la señorita, la señorita La que busca el quechona, la que busca el quechona La que busca el quechona, la que busca el quechona Una aplauso a las mujeres de Pesto Boy, una aplauso a las mujeres de aquí ¿Cuántas mujeres habladoras? ¿Mentiras? No, mujeres trabajadoras Ahora, así como hay muchas señoritas aquí en Pesto Boy Yo sé también que hay muchos hombres que se están cuidando como yo Y se están cuidando como mis músicos Que somos señoritos, yo soy señorito ¿Tú eres señorito? ¿Tú eres señorito? Los hombres señoritos que están aquí esta noche Los que nunca han hecho nada, los quiero ver Con la mano arriba, los señoritos, los señoritos Los señoritos, los señoritos Los que nunca han hecho nada, los que nunca han hecho nada Los que nunca han hecho nada, los que nunca han hecho nada Un aplauso a los hombres de Pesto Boy Mira Pero la que está allá atrás ¿Tú eres señorita, de verdad? ¿Sí o no? ¿Tú sabes por qué tú eres señorita? Porque todavía ningún hombre se atreve a enseñarte lo que yo te voy a enseñar esta noche Se lo enseño Se lo enseño Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Míralo ahí Ahí viene Pirulo ahí viene Pirulo Y con este mambito me voy para Santiago Rodríguez ¿Dónde están los ibaeños? Ahí sí vaeños esta noche Los ibaeños Los ibaeños Me gusta ese bambu Sigue, 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 sigue Ok, pero la gente que quiere Que yo siga tocando La gente que quiere seguir gozando conmigo La que no vengo, la dos vamos arriba Le ando a mano a barril, tu aludo me hace Una bulla Arriba Tu aludo Que se sienta Tu aludo La bullita ¿De qué color es el carrito que yo ando? ¿De qué color es el carrito que yo ando? Fuego, fuego Y ahora vengo Con el carrito rojo Si tú lo dices Con cuatro One, two, three, four Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo One, two, three, four Yo tenía un amigo que era media lengua Yo tenía un amigo que era media lengua Sueño de su vida era un caro de carrera Sueño de su vida era un caro de carrera Me también quería caro fuera rojo Me también quería caro fuera rojo Y por donde quiera Cazaba este coro Y por donde quiera Cazaba este coro Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo One, two, three, four Tu aludo con el timón en la mano Me ha dejado el carrito con los ojos Tu albudo Me ha dejado el carrito Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Y tamamina Carrito rojo Y papo, 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 papo Carolina, Shakirita Mírala ahí, Miguel Ortega Como en el candle 4 Ok, festan boy Yo quiero que toda la gente de festan boy Todo el mundo Me ponga las dos, vamos así Todo el mundo con las dos, vamos así, todo Y vamos a hacer el paso de él La curva Doblato 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 La gente Doblato Y se son voy a metir un grito One, two, three, four Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo One, two, three, four Y me monto aquí Y me monto allá Y me monto aquí Y me monto allá Y me monto aquí Señor, un aplauso a la banda Por favor Fíjense que estos músicos Yo solamente muevo un pie Y ellos me caen atrás Miren, miren Y me monto aquí Y me monto allá Díganlo ustedes Un aplauso a la banda Por favor Yo voy a ver si ustedes son duros De verdad Yo voy a ver Vamos a ver Y me monto aquí Y me monto aquí Y me monto allá ¿Te gusta la chapa? Que vibran Te gusta la chapa que vibran ¿Te gusta la chapa que vibran? ¿Te gusta? Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo Y papo 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 Me gusta mi orquesta, eso, tú sabes que si me rompe, dame fuego, dame fuego como me gusta, me tratamos, dame razón, me gusta, me gusta, ¿dónde están los hombres esta noche? ¿dónde están los hombres? ¿dónde están las mujeres? Sigue ese mambo, ese mambo, déjalo ahí, déjalo ahí, la percusión, sigue el mambo, se va la percusión, One, two, con la palma a todo el mundo, pa, 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 la palma a todo el mundo, que se sienta la palma a todo el mundo, y el que se sienta orgulloso de ser latido, que me tira un grito. Eso, eso, la trompeta, muy duro, y ahora viene la percusión, metiendo mano y dame cadera, campeón. Me gusta, si tú la dices, tú sabes que si me rompe, ok, pero lo que están gozando, lo quiero ver con la mano abajo arriba, la mano abajo arriba, pa' el sabor, todo el mundo, y todo el mundo me hace, pa'ca, pa'lá, pa'cá, pa'lá, pa'cá, pa'lá, pa'cá, pa'lá, pa'cá, pa'lá, pa'cá, pa'lá, 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 pa'lá. Eso, tú sabes que si me rompe, ok, pa'lá, 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 pa'lá. Quiero hacer algo diferente esta noche, hay gente enamorada aquí, levanten la mano lo que vive en el amor. Ustedes saben, José José, vamos a hacer algo de José José. José José. Sí, oigan esto, ¿a quién le gusta la música de José José? Levanten la mano. Oigan lo que yo voy a tratar de hacer. Voy a hacerle un homenaje a ese gran cantante, José José, que ya no está con nosotros. Pero vamos a imaginarnos que ese homenaje lo van a hacer tres dominicanos aquí en Tarima en esta noche. Aquí en el festival de Perth on Boy 2024, voy a tratar de traer al escenario a Toño Rosario, Eddie Herrera y Freddy Geraldo El Poyito. Los tres le hacen un homenaje a José José. Vamos a ver cómo cantarían y cómo actuarían. Y primero arranca Toño Rosario y dice. I love you, baby, I like you, baby. ¿Dónde está mi gente de metamor? En tu mano yo aprendí a beber agua. I love you, baby. Fui gorro que se quedó preso en tu caula. Porque yo corté mi olor y el alpiste que me llamaba fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Freddy Geraldo El Poyito. Ay, Gigi, me di canto para ti, siempre completo. El cuchillo, si no pude volar a otro cielo, dame del pollito. Ay, Gigi, ¿por qué me dejaste solo? El cuchillo, confundido y olvidado Ay, chichi, yo trabado Hizo el hombre un pantalón Eddie Herrera, eduro, mujer, Eddie Herrera, ahí dice Lo que ya fue, no será Ya no vuelvas a buscarme, caralidad Canta, Toño No tengo nada de ti Qué tarde Chari, 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 chari Ay, chichi De tu albite, te cansé El cuchillo, cante de Herrera, está bien Pensé a volar a otros cielos, pobre diabla Canta, Toño Y déjame el taedí, tu jaula Canta, pollito, pollito Ay, chichi Dale, tengo río Caiga Términalo, tu Toño, está bien Pero dale Che, che, che Tu cuquito sigue Like Perdón I love you, Chari I like you, Chari Tú sabes que Chari Me dijo Que a las mujeres de Pertaboy Le gusta que le abra su pan Que a las mujeres de Pertaboy Le gusta que le abra su pan ¿Para qué? One, two Pa' ponerle jodón 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 A los hombres de Pertaboy Le gusta que le abra su pan ¿Sí o no? No, no, no me digan que no Siempre hay uno ¿Cuál es el oficial de aquí? El oficial de Pertaboy Que le gusta que le abra su pan ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, no Oiga lo que vamos a hacer El que no le gusta Con el dedo va a decir No, 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 no No, 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 no Y el que le gusta Se queda serio mirándome así El que yo vea serio mirándome Es que le gusta Ahora el que no le gusta Me va a decir No, 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 no ¿Ok? A los hombres de Pertaboy Le gusta que le abra su pan One, two No, 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 no Vamos a ver No, 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 no Vamos a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y por qué tú estás así? Y así es que me gusta Mi amor fuerte Ey, cuidado Yo no soy pájaro Yo hago esto Para ganarme Michelito, mi amor A las mujeres de Pertaboy Le gusta que le abra su pan Una pregunta Las mujeres de Pertaboy Tienen panzazo, pancito El diache Mira, y tan seria que te ve Ahora mira Conmigo hay problema Porque yo lo que tengo Una salchichita De la chiquita De la desdominicana Pero cualquier cosa Mi guirero Tiene un salami One, two Pa' ponerle jodo A Maribel Pa' ponerle jodo A Isabel Pa' ponerle mambo Jodo 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 Muy feliz de estar aquí esta noche ¿Cómo se siente? Para mí es un honor inmenso estar aquí Tenía muchos años que no compartían con ustedes Dios es maravilloso Y yo quiero que esta noche Antes de continuar Le demos un aplauso fuerte Al que puede hacer que esto se dé sin ningún inconveniente El Señor Jesucristo Todopoderoso Que se siente el aplauso para Dios A Él sea toda la honra Y la gloria Ustedes saben Que mi carrera ha sido una carrera Construida a base de muchos sacrificios Muchos esfuerzos Pero Dios ha sido bueno Y ha colocado personas importantes En mi vida Para que hoy en día yo esté aquí Una de esas personas en Dominicana Mucha gente lo conoce Es Michael Miguel Holguín El presentador de televisión Un fuerte aplauso para Michael Pero Dios me ha presentado otra persona Para que hoy en día mi carrera siga Sólida y subiendo hacia arriba Yo quiero que le den un fuerte aplauso Porque además de un gran empresario Un gran ser humano Me ha dado su amistad Y hoy en día gracias a Él Estoy de pie Primero Dios Y luego un aplauso fuerte Para Irving Lozada Que se sienta Irving Te quiero mi hermano Mil gracias Y ahora yo quiero hacer Ustedes saben que yo me invento un programa En Santo Domingo está pegado Yo no sé si ustedes lo han visto Levanten la mano la gente Que ve el show de Silvio Levanten la mano la gente ¿Cómo? Yo voy a ver si es verdad Sí, 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 sí El programa más popular De las redes sociales ¡Bang! El show de Silvio ¡Ay, mamacita! ¡Eto, cita! Ah, pues ustedes lo ven Entonces en el show de Silvio Ustedes saben que yo hago Merengue clásico ¿Sí o no? Eh, entrevisto a los merengueros clásicos Vamos a su merengue clásico Con mucha fuerza Este artista Yo lo admiro mucho Y siempre en mis fiestas Hago un merengue de él Y ya él me dijo La semana que viene Que vamos a grabar este tema juntos Para mí es un honor Por eso quiero hacer este merenguito Que está viral en TikTok Porque lo comencé a cantar Y a la gente le gusta Me identifico mucho Con este merenguero Que se llama Josie Esteban Y vamos a hacerlo rapidito Y dice Con mucha fuerza Mi gente Mi gente Si tú la dices Si tú la dices Tú sabes que sí Yo con mucha fuerza Down Dápelo 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 Cosas todos los días Si tú llegas a viejo Y una muchacha linda Te pasa por el lado Y tú dices que finca Si tú llegas a viejo Y una muchacha linda Pasa por el lado Y tú dices que finca mi madre Ya yo me meto el fin Ya yo me meto el fin Ya yo me meto el fin ¡Dame, mambo! Ahí Ahí Con mucha ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Dime que sí Dime que sí ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Tú sabes qué, silvio romper! ¡Me gusta mi hoseta! ¡Que vive el merengue! ¡La gente que le gusta el merengue ¡Que me haga una bullita! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! Otra vez Si tú la dices ¡Oh, oh! Ahí, ahí ¡Ahí! ¡La bollita! Ok Vamos arriba Voy a dar un premio esta noche ¿Quién quiere ganarse 300 dólares? Miren, esto es de verdad Esto es de verdad No, no, no Cualquier gente que pueda cantar esta canción Como Silvio Mora Le vamos a dar ese premio Mis canciones son fáciles, ¿sí o no? Vamos, me dicen Es que tú, cuando comes camarón ¿Te gusta que te jales por los boos? Tú ves Es más, vamos a subirlo a 500 ¿Quién quiere 500 dólares? Miren, esto es de verdad Miren, esto es de verdad Primero voy a cantar el tema Y luego yo voy a llamar A quien lo pueda cantar como yo Sin equivocarse, ¿ok? El tema es muy sencillo y muy fácil ¿Ok? El tema se llama El pollito pío El pollito pío Y el pollito pío El pollito pío El pollito pío En la radio suena un chivo En la radio suena un puerco El puerco El puerco El chivo La vaca muer, pero Au, au El gato El gallo La galleta pío Y el pollito pío El pollito pío Y el pollito pío Que la radio suena un pato En la radio suena un pato El pato El puerco El chivo La vaca muer, pero Au, au El gato El gallo La galleta pío El pollito pío Y el pollito pío El pollito pío El pollito pío El asado suena un burro En la radio suena un burro El puerco Y au El ojo El pato El puerco El chivo La vaca muer, pero Au, au El gato El galleta pío Y el pollito pío 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 el pollito papirio me gusta mi orquesta viene el polito mujeres el pollito pío en la radio suena un burro en la radio suena un burro el porro y ojo el pato cuo Puerco, oh, mi bome, la vaca muer, pero, oh, oh, el gasto, mi agua, el gallo, la caída esco, y el pollito pío, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una patada, en la radio hay una patada, la patada, la patada, la patada, el chofer, cuidado, y el pollito. ¡Se murió el pollito! ¿Le gustó el pollito? Y él lo va a cantar como yo, sin equivocarse. Tú, ven, sube pa' acá. Ve, ve, sube pa' acá. Déjamelo pasar. Dame, dame mambo. Échalo pa' acá. Que vegas pa' acá. Que vegas pa' acá. Que vegas pa' acá. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Que vegas pa' acá. Ahí mismo, sí. Déjalo pasar. Que vegas pa' acá. Déjalo pasar. Agárramelo ahí. Que vegas pa' acá. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Que vegas pa' acá. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Una bulla para él Venga acá, venga acá, venga acá Si lo hace como yo, sin equivocarse Te voy a dar, no 500 Mil dólares, una bulla Viene, márcalo de una vez ¿Cómo es tu nombre? Luis Fredo Soto Potoriqueño, pero pollo siempre La comunidad dominicana Que el linda que queda la verdad Que Dios me lo bendiga Un aplauso para el boricua Viene, dale, y dice ¡Sí! Tengo chiquen Aquí yo tengo chiquen Me seré más chiquen Pero pío, pío Me seré más chiquen Mi dominicano Pío, 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 pío Pío, 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 pío Mi dominicano Mi dominicano No tanto como ella Pero pío, pío Pío, 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 pío Se vio mora Un aplauso al boricua Tú no me vas a quitar Los mil dólares Pero lo hiciste bien Un aplauso ¿Será que ovió? Bueno Una pregunta ¿Hasta qué era esto? ¿Hasta qué irme y diga? Que me vaya ya Me voy Pero Me voy ¿Cuál tema ustedes quieren que yo haga? ¿El qué? El sapo Wow, miren Ustedes no me lo van a creer Pero en el 2014 En una situación complicada de mi vida Recibí una llamada de Irving Lozada Y él me invitó a este festival Y la canción que voy a hacer ahora No había sonado en ningún lado Y cuando yo la toqué aquí Todo el mundo se volvió loco Y luego Se pegó en el mundo entero Ustedes no se recuerdan ¿Quién se recuerda de eso? Levante la mano ¿Quién se recuerda en el 2014? Bueno Yo no sé si esa canción La que ustedes quieren Ahora yo la voy a tocar Si esa es la canción Que ustedes quieren Todo el mundo haciendo bulla Y brincando para arriba Si esa no es silencio Pero si esa es Que la bulla se oiga En el cielo 1, 2, 3, 4 Llegó el pavo 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 Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo Y no aguantaba la presión Vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo Y no aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Él se iba a morir El día de esta aquí Se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo estaban observando Pero lo que él no sabe Es que aquí están lleno Aquí el Bertomoy Se lo van a comer Por eso todos los tigres Ahora lo están mirando Y cuando lo avisé Míralo, 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 míralo Llegó el pavo 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 ¡Tarán! ¡Eya! Bertomoy me hace una bullita Porque llegó el pavo ¡Eya! Tú sabes qué sirve Si tú lo dices Atención, mucha atención Las mujeres que le quitan dinero A los hombres Le dicen chaqueadora Y él del pasito Era chapeadora ¡Vamos, chaquirita! Si tú eres una mujer Bailando así Ten cuidado Cuidado Tú sabes qué sirve Si tú lo dices ¡Bertomoy de cero! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Una pregunta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, que no lo veo ¿Dónde está? Ay, donde está el pavo ¿Dónde está? Ay, que no lo veo ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Dónde está? Ay, que no lo veo ¿Dónde está? Ay, donde está el pavo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ok ¿Dónde está? Suavecito, suave ¿Dónde está? Ok Yo quiero ver si la gente de Fertopoy Se sabe en el pavo ¿Se sabe en el pavo? ¡Se sabe en el pavo! Vamos a ver tú el budo cantando conmigo Vamos a ver si es verdad Y dice Con cuatro One, two, three, four Llegó el pavo Llegó el pavo Un momento, un momento ¿Y qué es eso? Dice Pero si fuera así Yo me lo ganara fácil Oigan bien, mírenme a mí Para hacer el pavo primero Tienen que poner el bembe de abajo a la izquierda Así El bembe de arriba así Y tienen que mirar los dos ojos así Entonces ustedes mueven la cara entera y hacen así Miren Llegó el pavo Ya saben cómo es Lo van a hacer así Vamos a ver si mi gente desperta o voy a estar encendida Vamos a ver tú el budo y dice Con cuatro One, two, three, four Llegó el pavo Llegó el pavo Trompeta, trompeta Llegó el pavo Llegó el pavo Paraná Y los que están gozando Con la mano arriba a todos 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 Y perdón voy a hacer una bulla Pregunta de orquesta Pregunta Eso Muchísimas gracias Pregunta de orquesta Que ustedes quieren que yo siga un poquito más La gente de Perton Boy Los latinos que quieren que yo siga un poquito más Los quiero ver con la mano arriba Con la mano arriba a todos Y todo el mundo me hace Así 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 Pues entonces Dame Tú sabes que sirvió ¡Suscríbete! Wow, de nuevo, de nuevo Un aplauso a la bullita, la bullita Para Silvio Mora Mi hermano Silvio El rompe tarima Hay que estar en forma para hacer toda esta vaina No, pero ya yo me voy, verdad Me voy Ya está bueno Silvio, te faltan todavía como 7 temas más El DH Ven mi hermano, no, que queremos hacerte una entrega Con mucho cariño Yo sé que Tú has estado, ayer estaba en Santo Domingo Tocando hasta las 4 de la mañana Cogiste un bolo, llegaste aquí Para cumplir tu compromiso, te respeto mucho Te quiero mucho Y tú sabes que vamos hasta donde Dios aguante Ok mi hermano, esto es para ti Con mucho cariño Silvio se emociona, está llorando Vamos a darle fuerte aplauso a Silvio Mora Que se sienta Más fuerte el aplauso para Silvio Silvio, este también es de parte del alcalde Oh my God El alcalde Helmen Cava Con mucho cariño Un citation para ti Y quiero decir algo públicamente Necesito que pongan a la madre de Silvio en oración Que está pasando por un momento de salud muy difícil Y él como quiera tiene que hacer su espectáculo Como quiera tiene que ir a cantar Como tiene que poner a la gente a gozar Pero en realidad está pasando un momento difícil Porque el que tiene a su madre que la cuide Después de muerto no puede llorar Porque los muertos no ven lágrimas Te queremos mucho mi hermano Y que Dios le dé mucha salud a tu madre Pertamboy te despide de esta manera Vamos arriba Pertamboy Vamos arriba Fuerte el aplauso para Silvio Mora Ya me tengo que ir Escúsenme Pero quiero decirle que estoy muy emocionado Porque justamente hace 10 años En el 2014 estuve aquí Y ustedes me recibieron con mucho cariño Y han pasado 10 años Estamos en el 2024 Y volví a Pertamboy en grande Dios me lo bendiga Y recuerden que Jesucristo es el Señor Buenas noches Pertamboy Señores